Seguimos compartiendo con ustedes más novedades en 26PM. Vamos a hablar sobre la situación en estos momentos entre Rusia y Ucrania porque se ha manifestado el ex presidente ruso y ha sostenido críticas muy fuertes y un fuerte mensaje a través de la red social EX, en donde de hecho, diga entender que considera que sería útil para la causa si enviaran soldados franceses a Ucrania. De hecho, el gobierno gallinacio francés sería cortado en pedazos. Fue lo que dijo el ex presidente Dimitri Medvedev en la red social EX a Francia. De hecho, vamos a repasar ahora el textual. Sería útil por el bien de la causa si los agitados franceses enviaran algunos regimientos a la tierra neonazis. Sería muy problemático ocultar tal número de tropas y por lo tanto, su destrucción sistemática no sería la tarea más difícil, sino la más importante. Fue lo que ha dicho Medvedev en sus redes sociales y así es como lo ha manifestado en la red social EX, criticando directamente la voluntad de intromisión de Francia en medio de este conflicto.